Bien, este fin de semana es un fin de semana largo, muy particular. Sabemos que atención administrativa no hay en la comisaría. ¿Cómo se organizan las guardias? Sí, bueno, justamente hemos organizado un plan de prevención que tiene que ver con afectar a la totalidad del personal policial, entre ellos justamente el personal administrativo que va a estar abocado a las tareas de prevención, con lo cual van a poder notar los vecinos y los turistas que nos visiten de que va a haber una cantidad importante de efectivos en la calle. No obstante, las medidas organizativas que se adoptan desde esta Jefatura de Operaciones siempre necesitamos contar con el auxilio, la ayuda de los vecinos que se tienen que involucrar con la seguridad ante cualquier situación sospechosa, un vehículo que parece estar mal estacionado. que llamen al 101, que lo tengan presente, o el 4492-200, que es el teléfono fijo de la unidad, a los efectos de que colaboren con esta institución en lo que es la tarea de prevención. ¿Se van a realizar controles en los accesos hacia la localidad? Sí, se va a reforzar el puesto de control de tránsito que tenemos nosotros en el acceso norte de la ciudad, que es donde podemos tener el espacio físico para poder realizarlo. Se están coordinando tareas con la inspectoría de tránsito del municipio local, los efectos de tratar de hacer controles de alcoholemia. Van a haber varias actividades muy específicas, muy particulares, que tienen que ver con, por ejemplo, con el desafío que se hace al Piltre, donde esta policía también va a colaborar con la organización. Y, bueno, fundamentalmente con las actividades al aire libre que se van a hacer en la Plaza Pagano. Insisto, esperamos de que va a haber una gran afluencia de turismo, donde van a haber muchos vehículos. Y, bueno, estamos apuntando específicamente a esta tarea de prevención para justamente que se pueda disfrutar efectivamente de un fin de semana de Pascuas y que sea lo más tranquilo posible. Bien, ¿su comisario quiere mandar saludos? Sí, la verdad que esta es una oportunidad, y le agradezco la oportunidad, para saludar a toda la comunidad del Bolsón, especialmente a la familia, a los conocidos, en la época de Pascuas, cuando recordamos que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos luego de resucitar como nuestro Salvador. La verdad que es un momento para invitar a la paz, a la armonía, y, bueno, darles un abrazo fraternal por este medio. Gracias.